Como saben todos ustedes, el pasado 26 de enero el Gobierno de Aragón, que está dentro de la Fundación Beulas, decidió cesar o despedir al director del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca y, sorprendentemente, ceder la gestión al Museo de la Ciudad de Huesca, que tiene poca relación con la vanguardia que representa el CEDAN. Estas decisiones afectan a la promoción de la cultura, a la política de museos, en concreto, a aquellos en la provincia de Huesca. La actuación del Gobierno de Aragón en cuanto al Centro de Arte y Naturaleza es el ejemplo de lo que no hay que hacer en una política de fomento y promoción de la cultura y de los museos, y menos en materia de arte contemporáneo, que tiene que estar a la vanguardia. Es el ejemplo de la antipolítica en la promoción de los museos. No podemos echarle al director la culpa de una mala gestión que proviene de una falta de fondos proveniente del Gobierno de Aragón, de un abandono voluntario del CEDAN que viene del Gobierno de Aragón, de su gestión y, por supuesto, de la gestión precedente. Para este año 2021, con tanto que tienen ocho veces más, ocho millones de euros, resulta que han bajado. Han bajado el presupuesto destinado por el Gobierno de Aragón al CEDAN para este año 2021. No le sobra tanto dinero, no tiene tanto dinero, no presume de tanto dinero en cultura. Pues porque castigan especialmente y concretamente al CEDAN.